¿Cuánto es esto? 17 Oh, qué peligro Hace una mitica con el hermano Y vuelve a hacer el mismo Interrupt I must get closer Interrupt Interrupt Hermano, no pega absolutamente nada No he visto No he visto cómo pega otro mordisco Nooo Ahora sí se están pegando P*** que útil este personaje buleado Claro Para babies Vamos, sí se ven todos Vamos, vamos, go, go, go A la sala, a la sala A la de cabeza, vamos Pulea todo, pulea todo Pulea todo ¿A nuestro o no? Sí Qué guay si te enfermo puleaste todo Sí sí Jajaja No se le dijeron, f*** weón Jajaja Jajaja Así podía interpretarlo mejor Jajaja 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 Más caro Jajaja Eso O haga 3 tier con lo que no hay Ya tengo un maquill Con mi amigo Toda una vida Entendiendo mongoles Jajaja 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 Yo me voy a estar desgraciado Yo con el de más a la izquierda Oh conchete tu madre no, hice el otro Tranquilo amigo para algo somos un equipo Para algo somos un equipo Pero si de hecho hice el de más a la izquierda lo que pasa es que... Agiré la cámara Correcto, depende del punto de vista wey Depende del izquierdo ¡Ah, pero estamos al mismo lado, po, weón! ¡Ah, me troleado! Siempre lo estoy mirando Siempre lo estoy mirando Siempre estoy mirando por donde se va Para cachar cual es su izquierda Yo lo hago Yo hago uno, weón No, amigo Lo hicimos el mismo No, esperé ¿Te das cuenta que yo lo esperé? Tú que se cultiva día a día Esperé porque Si no quieres decir que la caí yo nuevamente ¿Cómo es echarla? ¡Cuidado yo soy el culo! 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 Ya cabros, totem ¡Aquí, Wadden! ¡Yo hago el más de la izquierda! ¡Del otro lado! Ve, ve amigo, ve, sencillo Amigo, ya, toda la semana haciendo esta wea Estoy coordinando cuando quedan 5 horas para el resto De verdad, creo que estoy ocupando, creo que estoy ocupando bien esta clase De verdad, creo que estoy ocupando bien la clase De verdad, es cierto que lo ocupo bien Mira tú, ese cojo de churumare Oh, buen churumare Como te digo, yo jugué una pura vez con ese mono culiao y sentí que estaba apurando la cacha Pero poco a poco, como que vais cachando algo Esto No acabas de mitigar con su mano Más cuánto era, la que hiciste? 17, o 16, no 17 A esa le gusta a los summer Amigo, salga, valor ¿Estos pueden ganar con frontal? Uno Y pegan un chill, weón Pero ahora no lo pegaron en todo ese rato ese chill ¿Por qué otra vez salió, weón? No hice yo No, 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 no hay un corte Este mono, yo no veo ningún corto, sí Gracias De que soy útil, hago todas las utilidades de un tráctil De verdad, bueno, voy a, estoy grabándolo, voy a analizarla, weón De verdad que es cierto que estoy aportando Pero mira cuánto cura es la última, weón Ah, sí, sí, sí Oh, los coches sumados ¡Ahí, fey, piso! ¡Ja, ja, ja! Él solo quiere ser reconocido, bueno De hecho, feyte sin ti, solamente la podríamos estar haciendo más feyte ¡Ja, ja, ja! Oye, culiao, pare de comerte los dos mordisco, weón ¡Saname tú! ¡No, yo no voy a sanar, más cagazo! Yo lo destuneo, tranquilo ¡Ja, ja, ja! Ahora lo empujo, mira Soy demasiado útil, weón Ya listo, vamos, muevase, mueva la raja ¡Yo voy de la izquierda! ¡Oye, pero tengo agro! Perdón Oh, yo me voy porque esa weón va Amigo, ¿por qué si yo dije que hacía el de la izquierda? Amigo Amigo ¡A mí yo hice el de la izquierda! ¡Ah, weón! Cuidado tenemos dos Ah, bueno, no te digo otro No pasa nada, si el weón no se come los mordiscos en la tula, está todo bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigo, cualquier cosa yo lo juro Falgo tiene dos hiles No lo malacostumbrí, weón No voy a hablar más contigo ¿Para qué se devuelve? No, 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 no Se nervió Oh, y si No En la ruta de Echo Mira, y nuevamente Nuevamente con el... con el mordisco Pasa con la tula mordida, amigo, weón Oh, no Oh, ya Ya no lo sano más, que se muera Que se muere Amigo, yo lo juro, yo lo juro Ah, no lo curí, que se muera Oh, no lo curí Oh, puta tira mía Me tiraron mano, weón Me tiraron mano O... 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 Malabulea, déjalo a morir No, no, no lo salgo de piedra No, no, no lo tengo Avicenme cuándo le voy a... cuándo le tun Dale, cuándo lo tiro, avicenme Dale, no, tíralo No, 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 no Bueno, si te pueden... No, a lo que... No, a lo que... A lo que prefiero que no aguante para tirarle Spunk, weón Ahí tiene recén carga Vamos a cagar ¿Cuándo hay que tirar estos, no? Hay que verle los... los... los buff... Yo nunca lo he hecho como... DPS, por eso no... Tiene igual a ser inexorable Y esos son los Stacks? Esos los Stacks que hay que reducirlos Lo que está ahí ¿Hasta cuántos son esos Stacks? Hasta cero, y después los gana... Ah, ya, ok, vale Ya... Ok Entonces siempre... Lo estamos stuñando ahora pero no lo estamos estudiando cuando deberían estudiarse Y ahora, otras veces ni siquiera le hemos estuñado De hecho en este momento siento todo, todo sirve Buena la Reflex Eldad Justo estaba preocupado por eso Yo voy de la izquierda, Faitis Igualmente Oh, buen, va a salir tú Si, esto, oh, conche de tu madre Es que salió justo el Noggle Back Oh, pero bueno Bueno, hay uno que no lo han hecho Lo corté conche de tu madre por estar viendo esta wea ahí encima Knocking Back ¿Quién lo corta? ¿Quién lo corta? Bien, no tengo Oh Ahora Master y buen, para que pegue menos, no sé Te llevo curando Knocking Back Ven, ahí sale Es que es el mío, por lo menos Mira cuánto le darte es genial Eso es muy bueno, tengo la sensibilidad Knocking Back too Maica ¿Qué tiro está en graba? Nadie Ahí se lo tiró a alguien Se lo tiró al Palo Ahora lo tiro, se lo tiró el pala. Ahí se lo saqué. No te disto ahora. No, no lo puedo sacar. Se lo cayó. Muchas gracias, Feintis. No, se está hecho por el kill-off, tenemos buen chileo. Y el equipo está bien, está el propio tío. No, tampoco sigue corriendo. No, mira, en el juego, los kill-off le muerden al tipo a mi amigo. Y en la vida real, me la muerde el Feintis. Nunca se le ha mordido, amigo. Sueño que llegue ese día, amigo. ¿Qué tiene Cloud Control? Gracias. Porque Pay le da un control bueno a mi amigo. Está aquí. Vamos a la muralla, por favor. Mueve a la raja, amigo. Mueve a la raja. Oh, perfecto madre. Vale, Pay solicitud de hueón. La fulete. Acá hay un bueno. No podemos ir a buscar. Hájale luz, amigo. El de la izquierda. Amigo, no, ahí es el de la izquierda. No, ahí me aseguré al MVP. No hay ningún addon, weón. O sea, addon que pueda inmediatamente colocarle algún signo a los culiados encima. Para decir, yo hago cruz, weón. Hay un addon que ocupan los tanques. Que por donde pasáis el click va marcando automáticamente. Donde ponéis el primer click. No se lo pida el tanque, listo ya. Imposible hacerlo entonces. La web para marcar automáticos. Entonces, donde pasáis el mouse. Pones cool. Y donde pasáis el mouse. Después lo pone cuadrado, oye. ¿Querías hacerlo, líder? No. Claramente. No. No. Ahora no, porque después si queréis pongo el... No, pero ahora no. Muy bueno. Tusky, estáis sin healer. Tusky, estáis sin healer. Sí, sé. Estoy miendo el lado. No. 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 Vamos a mover la raja. Con todo. Vamos. Gracias por sacarlo de mi cono. Vamos. 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 Gracias por biting. Vamos. Stop. Te mid Senate. solutions. ش. Story. Ya, claro. oh watch your step ae watch your step Oh, ¿me vas a hacer? Estoy me agarrando a ver aquí. Yo con el de la izquierda Vamos, boss. Mira eso. Vamos, boss. Mira eso. ¿Están por dentro? Sí. No, no, no. Voy a tenerlo para adentro, pero no tan adentro el mono. No, 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 no. Yo hago el que está al lado mío. Concha de tu madre. Voy a girar la pantalla a ver cuál es el que está al lado mío. No, 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 no. Por eso te digo, si necesitamos un addon así y que marque, weón. Sería mucho más fácil. Algo hizo. Oh. Vamos hasta el pico, weón. Vamos. Vamos. Vamos a morir. Oh, y el BR, el pala. Ahí te revieras. Qué manera de no me entiendo. Oh, me voy a morir. No puedo hacer nada. No, no, no. No te veo. ¿No está ahí? Vamos muy lejos. Voy para allá. Lo hace ver todo tan erólico. Nos vemos. Le tiro un grito en la oreja. Ahora muero la mera. Tiro a él, eh. Eh, sí. Sí. El frontal, tú, que se lo pido respetar, por ser. Claro. Defensive. Esa, esa. Hola, tontería aquí. Se puede ser una muy mala decisión. Eh, bueno, también me ha gustado. Sí, santo. Hubiera sido, hubiera sido pésima decisión. Pero no lo juego. Defensive. Podemos. Un poco, ¿no? Falamos. Un poco diveta ya. Ah, aún no iguales siete más. De aire. Ch Fuß. ¿ seç te me pasas? Quiero蔭. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Defensive! ¡Nivea este juego! ¡Suscríbete! ¡Paz! ¿La victoria? ¡La victoria! ¡Defensive! ¡No! 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 ¿Dónde está? Todo el pool weón, vamos Oh señor Si, todo Me, me, me Me, me, me Me, me 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 Ahora el disc está perdido en el tiempo, justo como lo que estás haciendo. Yo contra la izquierda. No tengo mucha movilidad Ahora que tengo saltos Mira a los malos culiados atrás No, malos culiados, como lo odio ¿La voy a buscar? No, en una orillita como dijo mi amigo el otro día No, no me culiados No, no me culiados Me ha escondido, me ha escondido, malos orillas, amigo No le gusta a mi la orilla Defensive Knocking back Defensive Knorado Defensive Bueno, un poco amigo, los melee No cifre veces No cifre veces Defensive Defensive ¿Lo haces tú o lo hago yo? ¿Lo haces tú? Amigos, yo soy el soporte Eso fue como enorme mala costumbre Nooo Este es que pego poco Que me bufié ¿Me voy al tanque de ahí? No, porque ahora viene el time flow Eso Pero si no venía eso, sí, habría que haberlo llevado Porque a mi vivo le gusta esconderse ¿Dónde vas a cobrar? Hashtag Pride ¡Defensive! ¡Jajajaja! ¿Quién le puede decir eso? ¡Jajajaja! ¡El poledón rosado! ¡Era buena! ¡Jajaja! ¡Me salgan por favor, señor! ¡Jajaja! ¡Por fin! Y me salió la misma ¡Me salió! ¿Qué es lo que es? ¡Tínico en Jaste sí me sirve! Trade ¡Buen neck! ¿No me sirve? ¿Y antes quieres irme? ¡Jaste, máster y... ¿Pero polilevel tampoco? No, tengo 1428 Ah, pero me puede ser... No, pero no me sirve la esta. No lo puedo llegar tan alto, pero no me sirve por la esta. Tiene muy poco crítico, bueno. A ver cuánto me queda crítico, 30.